Estamos hoy en tiempo, hasta el 24 vamos a estar registrando pacientes portadores de catarata exclusiva para valorarlos el día 1 de marzo. Estamos haciendo la invitación fuerte para que la gente acuda, por favor. No van a tener más que gastar en sus exámenes de laboratorio y la cirugía va a ser gratis. Quiero decirle que durante el año habíamos estado registrando muchas personas, casi 90. Y de esas 90 personas nos faltan personas por acudir por su pase para el laboratorio para que se presenten el día primero. Yo quiero que esta campaña sea tan exitosa como todas las demás que hemos tenido para beneficiar al mayor número de gente aquí en Nuevo Laredo. Pretendemos operar 120, es lo que pretendemos operar. Vienen, se inscriben, les damos su pase para el laboratorio. El día primero de marzo los valoramos en el CRI a las 9 de la mañana y las cirugías se van a estar llevando a cabo del 20 al 24 de este mismo mes de marzo.